Muchísima gente ingresando al shopping de la ciudad de Puerto Iguazú. Aquí nos encontramos para entrar al evento Oda al Vino. Este evento que se realiza en su segunda oportunidad y que convoca a muchísima gente. Tanto argentina como brasileña nos recibe la propietaria de Oda. Bueno, en primer lugar, gracias María Aurelia por acompañarnos. Muy contentos, la verdad que muy contentos desde que abrimos. No paró de entrar gente y se va renovando el público. Vemos muchísima gente en el recorrido por la muestra de las bodegas, pero también comprando vino. Sí, es la post-venta que hacemos. La gente aprovecha el ingreso, la entrada, porque tiene un voucher de reconocimiento por haber venido al evento. Entonces ya lo puede canjear por productos. Mucha gente se acercó, pero no solamente de Iguazú. De toda la provincia, hay mucha gente del Paraguay. Y bueno, la frutilla de la torta son los brasileros, muchos brasileros. Medianeira. Medianeira. Que está ubicada en qué estado? Aquí en Paraná. En Paraná. Paraná. A cuántos kilómetros después de Iguazú? 50. Ah, perdón. Sí, es muy cerca. Vienen siempre a misiones argentinas? Sí, mucho. A gente siempre procura los vinos aquí en Oda, ¿no? A gastronomía también, a gente gusta mucho. Vienen a cenar? Sí, en realidad a gente adora Argentina. Huevo con is conservado, a base de vinagre, grano mostaza, sin ningún conservante artificial, totalmente natural. ¿Se han acercado los consumidores de buen vino a ver los productos de Lecho Misiones? Se acercaron, se hizo buenos contactos, por suerte me contacté con bodegas de Salta, que quedaron interesados, con gente de Entre Ríos y de Corrientes también. Bueno, fue algo distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque generalmente vamos a las ferias. Bueno, esto dice Oda al vino, y una nueva experiencia para nosotros, sin ninguna duda, y estamos satisfechos con el contacto y los vínculos que obtuvimos acá con estos dos días. Y estas chimpas pueden llevar a Buenos Aires, a Europa, para promocionar, justamente se hizo de esta forma un tipo disecado. Vemos mucha gente recorriendo el lugar, ¿no? Sí, 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 mucha gente, mucha gente. También nosotros nos sorprendimos de la cantidad de gente y de la aceptación que tenía también todos nuestros productos con el vino.